Marina Calabro, reconocida como una de las periodistas destacadas en el ámbito del espectáculo en nuestro país, ha capturado la admiración del público a lo largo de su trayectoria profesional. En esta ocasión, se convierte en protagonista de las noticias al compartir un emocionante anuncio sobre su futuro laboral a través de sus redes sociales. La noticia que muchos esperaban y que Calabro confirmó frente a sus seguidores se vincula directamente con su participación en El Observador. Este acontecimiento está relacionado con la salida de Viviana Canosa del programa radial dirigido por Luis Majul, donde Calabro ha sido seleccionada para asumir este nuevo desafío. Quiero contarles lo feliz que estoy por esto que se viene. El lunes 5 de febrero arrancamos Almohadilla Calabro 1079 en arroba el observador 1079. Gracias arroba luis guión bajo majul por la confianza y por cada charla de preproducción. Gracias a todo el equipazo, que en breve voy a presentarles, expresó Marina Calabro frente a sus seguidores, compartiendo su entusiasmo por esta nueva etapa profesional. Además, la periodista agradeció a Janina Latorre por su entusiasmo, empuje y las risas que compartirán en este proyecto. La colaboradora expresó, y gracias arroba Janina Torre por tus ganas, por tu empuje y por las risas que vendrán. Los esperamos para hacernos el aguante. Entre los comentarios, Luis Majul, el director del programa, le dio la bienvenida a Calabro y le expresó su confianza, bienvenida Marina. La vas a romper todo o oda. Este anuncio marca un hito en la carrera de Marina Calabro, quien se embarcará en un nuevo desafío radiofónico, llevando su talento y carisma al programa Almohadilla Calabro 1079 en El Observador. Su vinculación con el equipo liderado por Luis Majul representa una muestra de confianza en su capacidad profesional.